Locura total en el Líbano, locura total volando por el aire todo este país, una salvajada absoluta, una locura total que estamos pagando todos acá, vos, yo, todo el mundo civilizado está ahí jugando con un moco, haciéndose los distraídos mientras financiás esta salvajada. Gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervincia Moderna, y como siempre digo acá, hay que aprender de lo que está pasando como para estar mejor preparados. Si vos no entendés la realidad en la cual estás viviendo, si vos no entendés el mundo como es, difícilmente puedas tomar decisiones como para estar más seguro vos, tu familia, mejor preparado. Esto lo estamos pagando todos, créeme que la guita que falta por un lado, la guita que falta por otro, la inflación que ves es el mismo cuento que siempre, que la guerra en Ucrania, que la pandemia, y ahora la guerra en Medio Oriente, Líbano, estás pagando por estas bombas que vuelan por el aire a esta gente que no tiene nada que ver. Vuelan por el aire gente completamente inocente, y eso es con tu plata, con nuestra guita, pagar esto. Y probablemente hay una buena chance que alguien viendo esto diga, pero mira, mejor inversión no puede haber, me alegro que estén volando por el aire. Bueno, ¿sabes qué te alegra? ¿Sabes qué están haciendo también? Estás pagando la reconstrucción de este lugar, estás pagando la ayuda humanitaria, que nunca va a llegar y que no hacen ningún... O sea, pagás para que los vuelen por el aire y después pagás para que supuestamente los ayuden. ¿Eso me explicás qué sentido tiene? Esto que son todo... Bueno, habíamos hablado ya de esto. En el Líbano es 30-40% población cristiana directamente. Además de que por más que seas de la religión que seas, no tenés por qué ser volado como si fueras, bueno, nada, una salvajada, genocidio. Esto no tiene excusa, no tiene explicación alguna. Es tal el caso, que esto no tiene explicación alguna, que cuando estaba preparando para hacer este video y buscando el mapa de... Esto es lo que... Bombarrearon todo. Pero más loco todavía es que buscando el mapa encontré este otro mapa de... El 2006. O sea, allá en el 2006, Israel había bombardeado todo este lugar. Ah, sin pena ni gloria. No, es que son todos malos esto, ¿viste? Es el Hezbollah. Hezbollah, dicho sea de paso, es designada una organización terrorista, pero a través de la presión de Estados Unidos e Israel. Porque si vos mirás la historia de esta gente, lo que hace esta organización es de defensa. Defienden el territorio cuando son invadidos por Israel, que hace décadas que lo vienen soportando. Entonces, ¿cómo es? ¿Soy malo porque me defiendo? Esa historia ya me la contaron muchas veces, me parece. Cuando vos me atacás a mí, yo me defiendo, soy el malo, soy el terrorista porque me defiendo. Vos no se van un poco a cagar. ¿Saben qué? Dejen de bombarrear a países vecinos. A ver si podemos vivir todos en paz. Pero nos van, además de la locura que es esto. Porque esto es increíble. No tiene razón de ser. Estaba viendo esto, esto es ahora, pero es continuamente. Un equipo de rescatistas aún busca algún superviviente entre los escombros de un edificio colapsado en... Todo, Beirut, todo, todo voló por el aire. ...que mataron al menos 22 personas. Sí, 22 con suerte, mira. O sea, es que la cantidad... A vos te parece que volás manzanas, cuadras enteras, kilómetros volados por el aire y 22 personas. Si los ha podido rescatar la explosión, volvió corriendo a hombres, mujeres y niños inocentes que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Cuenta este otro testigo. Entre dos muertos, una familia de ocho personas con tres niños que ya habían abandonado su hogar en el sur de Líbano por los bombardeos. Ya habían abandonado el sur por los bombardeos. No, de vuelta, este es del 2006. Este es uno de las muchas veces que este lugar ha sido bombardeado salvajemente por Israel. Porque Israel dice que no se siente seguro teniendo un vecino, así que quiere destruir al vecino. Ya volaron por ahí todo Gaza. Ahí otro video. Y esto ya dejó de ser Siria. Esto es ahora, aparentemente, según CNN, un nuevo lugar que apareció en el mundo. Golan Heights. Bueno, eso es en realidad territorio copado de Israel a su vecino. Entonces, vas conquistando pedazos de país vecino y lo vas agregando a tu imperio. Bueno, esto... Vienen evacuando de acá. Estos tipos se habían... Estas familias, ¿no? Y son miles y miles de personas voladas por el aire, inocentes completamente. Millones de personas desplazadas. Estos habían sido ya desplazados. Imagínate, te tuviste que ir de tu país. Te fuiste donde vos vivís porque están bombardeando. Te vas con familia o amigos o algo conocido. No, cosas que explico acá, ¿no? El tema de evacuo, me voy. Bueno, estos se fueron a Beru. Y los bombardearon ahí también. Terminan muriendo toda la familia porque los bombardean en todos lados. Si vos mirás esto y ves esto de acá, y una cosa que me pareció interesante, este es el mapa de noche. O sea, bombardean todo lo que hay. No dejan lugar en pie estos tipos. Todo esto que ves es porque hay algo, hay algún edificio. Después lo más está vacío directamente. No hay nada en estos lugares huecos. Entonces, están bombardeando y destruyendo todo el país de manera indiscriminada. Es una masacre, es un genocidio, es una locura total que lo estás pagando vos ahora. Lo estamos pagando todos ahora. Y después tenés que pagar para reconstruirlo. Igual que viene siendo el caso hace décadas. La ayuda militar, la ayuda de esto, la ayuda del otro, para volar por el aire a gente inocente. Y después hay que ayudar a esta gente. Y estos son los mismos turros que después te hablan de los derechos humanos, los derechos LGTB, el derecho de esto, el derecho de la pendocha. Y los derechos de esta gente a que no los revienten y vuelven por el aire como cucarachas. ¿Dónde está el derecho ese? ¿O no vale? ¿Por qué? ¿Por qué es una religión que no es la mía? ¿Porque se visten distinto? ¿Por eso? Ah, no, pero pará. Y después el derecho cuando te lo vienen a traer de... ¿Es que es el refugiado? ¿Qué hijo de puta que sos, Fernando? ¿Vos que no querés a los refugiados? No, yo soy un hijo de puta bárbaro porque quiero que esta gente pueda vivir en paz en su propio país. No, pero después sos un hijo de puta cuando a un otro lo ponen loco, descosido, sacado de la cabeza porque sufrieron cosas inimaginables. Y después me lo pones a vivir al lado mío. Estos conchudos, ¿por qué no se los llevan ellos a vivir? Los tipos que están fabricando las bombas, los que están haciendo toda esta salvajada. ¿Por qué no se los llevan ellos a vivir en sus mansiones en Estados Unidos o donde mierda sea que están escondidos? O en Francia, en el norte de Francia hay muchos también. ¿Por qué no se van a cagar un poco? Yo soy el guacho que después dice, che, mirá el tema de la inmigración descontrolada, inmigración ilegal, inmigración de acá. Bueno, ¿por qué no los dejan vivir en paz en sus países a esta gente? Que los tenés que destruir y bombardear por ambición territorial, por ambición de guita, ¿sí? Acá también otra historia. Es una chanchada esto. Pero estamos todos mal. O sea, lo que yo digo, ¿por qué no se puede escuchar en ningún medio? ¿Por qué no podemos hablar un poco de qué tan malo sos cuando no querés tener refugiados, pero sos bueno cuando los bombardeás? O sea, matar a la gente esta está bien. Después decir, che, ¿por qué no los dejas vivir? Ah, qué hijo de puta, no, hay que matarlos a todos, ¿eh? Eso es lo que hace la gente decente, volar un país entero por el aire. Estamos muy mal, estamos... Y lo que me doy cuenta es que nos manipulan, nos conven... O sea, de a poquito cada vez se escucha más. Es tan desagradable todo esto que cada vez hay más gente con huevo que ya dice, che, ¿sabes qué? No me como los mocos, no soy un tarado. Veo lo que estás haciendo, veo lo que hiciste hace años y seguís haciendo ahora. Y lo más gracioso de esto es que, y de vuelta, supuestamente estos son los malos porque quieren... O sea, el Hezbollah, el Hezbollah es una organización terrorista, pero Estados Unidos e Israel dicen que son, así que Naciones Unidas dicen que son. Ahora, los tipos que atacan a las Naciones Unidas, dicho sea de paso, Israel atacando a Naciones Unidas, soldados de España, de Italia, de Irlanda, esos no son los terroristas. El terrorista es el que está defendiendo su país. Bueno, ese tampoco. Mira, porque toda esta historia supuestamente era para un comandante que había. Él era un jefe de Hezbollah. Sin embargo, varios canales libaneses, sin haber confirmación en el grupo Chi, indicaron que Wafik Safa, jefe de unidad de enlace y coordinación, sobrevivió al ataque. Sobrevivió, el tipo que supuestamente, y me alegro por el tipo que sobrevivió, porque probablemente sea un tipo que está defendiendo a su país. Estos tipos, cuando vos te atacan, te invaden, te vuelan por el aire, ¿quién no te puede defender? Tenés que quedarte, bueno, maten. Bueno, si vos luchas contra el invasor, que hace décadas que te viene bombardeando por el aire, sos el grupo terrorista. Es muy raro eso. Me parece que el grupo terrorista debe ser el que anda atacando a gente inocente. Me parece que el grupo terrorista, según Naciones Unidas, debería ser el puto atacante, el que está atacando a Naciones Unidas. El que te dice que es el terrorista. ¿Cómo mierda es que el grupo terrorista no es el que ataca a Naciones Unidas? El tipo que ataca activamente a cascos azules, españoles, italianos, irlandeses, en bases de Naciones Unidas. El que ataca a Naciones Unidas, ese no es terrorista. Israel. Ese no es el terrorista. El terrorista es el que está defendiéndose del ataque. Estamos todos en pedo. Pero bueno, acá lo que intento hacer es que la gente se despierte, que pienses por vos mismo. Si vos no entendés todo esto, no entendés el contexto en el cual estamos en el mundo, no entendés lo que está pasando, difícilmente vas a entender cómo tenés que preparar. ¿Vos sabés quién se quiere ir de este lugar? Toda esta gente. ¿Pero sabés quién también se quiere ir de este lugar? A ver si adivinamos. A ver, hagamos el esfuerzo. Adivinemos quién se quiere ir de este lugar. Y cuando hablo de este, no estoy hablando de este. ¿Quién se quiere ir de Israel? Los israelíes se quieren ir de Israel. Un cuarto de la población de Israel está planeando abandonar Israel por todo este quilombo que se viene. A ver si me escuchaste. Un cuarto de la población de Israel, tengo que hacer un video sobre esto específicamente, pero un cuarto de la población de Israel piensa irse de Israel por el conflicto que Israel y Estados Unidos han creado. Así que, mirá qué linda historia esto. O sea, evidentemente, acá nos manejan como se le da la gana, nos engañan, nos mienten, y en los medios más de lo mismo. Pero bueno, intentemos despertar y darnos cuenta de lo que está pasando. Hasta la próxima, gente. Cuídense todos. Cuídense todos.